Sabes que sigo el paso de tus pensamientos, miento ¿Para qué? Si tú ya sabes todo lo que siento, siento No dejes de bailar, al ver que yo me acerco, después de todo sabes que no muerdo No dejes de bailar, porque esos nervios diría cualquiera que me tienes miedo La misma vieja historia que no voy a contar, tenemos esta noche, esta noche y nada más No quiero preguntarte, no pienso responder, lo quiero todo ahora, no querré nada después Podemos regalarnos esta noche, sin dudas ni temor ni explicaciones Podemos regalarnos esta noche, sabiendo que no queda nada más Podemos regalarnos esta noche, sin dudas ni temor ni explicaciones Podemos regalarnos esta noche, sabiendo que no queda nada más Se acabó el fuego y el humo no está frío Antes de irte, vente conmigo No quiero nada más, pero esta noche, sacúdete la culpabilidad La misma vieja historia que no voy a contar, tenemos esta noche, esta noche y nada más No quiero preguntarte, no pienso responder, lo quiero todo ahora, no querré nada después Podemos regalarnos esta noche, sin dudas ni temor ni explicaciones Podemos regalarnos esta noche, sabiendo que no queda nada más Sabes que he sido el paso de tus pensamientos, miento ¿Para qué? Si tú ya sabes todo lo que siento, siento Sabes que sigo el paso de tus pensamientos, miento ¿Para qué? Si tú ya sabes todo lo que siento, siento No dejes de bailar Podemos regalarnos esta noche sin dudas y temor y explicaciones Podemos regalarnos esta noche sabiendo que no queda nada más Podemos regalarnos esta noche sin dudas y temor y explicaciones Podemos regalarnos esta noche sabiendo que no queda nada más Podemos regalarnos esta noche sin dudas y temor y explicaciones Podemos regalarnos esta noche sabiendo que no queda nada más Podemos regalarnos esta noche sin dudas y temor y explicaciones Podemos regalarnos esta noche sabiendo que no queda nada más Sabes que sigo el paso de tus pensamientos, miento ¿Para qué? Si tú ya sabes todo lo que siento, siento Sabes que sigo el paso de tus pensamientos, miento ¿Para qué? Si tú ya sabes todo lo que siento, siento Sabes que sigo el paso de tus pensamientos, miento ¿Para qué? Si tú ya sabes todo lo que siento, siento Sabes que sigo el paso de tus pensamientos